Bueno, continuando con el video anterior, donde vimos cómo exportar coordenadas de AutoCAD a Excel. Ahora vamos a ver cómo convertir las coordenadas UTM a coordenadas geográficas, ¿no? Para insertarlas en el Google Earth. En este caso es una herramienta fundamental en este tipo de trabajos. Bien, acá tenemos los datos que sacamos en el video anterior, que son estos, coordenadas en el este y norte. Hay varias formas de convertir, ¿no? Por ejemplo, en línea tenemos ya acá el copiado, el copiado está acá. En X y en Y son las 17 sub y nos da las coordenadas geográficas. Pero, si tenemos muchas, pues eso se vuelve muy tedioso, ¿no? Para eso, hay una hojita acá de Excel que les voy a compartir. Diseñada por Gabriel Ortiz. Ahí está su página web. Este, en colaboración con algunos colegas. Está totalmente editable. Si lo pueden mejorar o añadir algunas cosas, está bien. Lo voy a dejar este en la descripción del video para que puedan descargarlo. Bien. Tenemos aquí esta hojita, donde, bueno, aquí están las fórmulas. Y este es nuestro resultado. Tenemos que indicar el uso o zona UTM. Como ya les mencioné en el anterior, en Perú tenemos, pues, tres zonas que son 17, 18 y 19, ¿no? Este proyecto es en caja marca Guterbo y está en la zona 17. Entonces, vamos llenando 17. Toda la, toda la, la fila, ¿no? Y la S es del hemisferio. En este caso, Perú está en el hemisferio sur. Entonces, no hay otra cosa más que hacer que venir al cuadro de datos, copiar todos estos datos, estos 116 datos, y llevárselo, llegar aquí en esta hojita. Y automáticamente nos genera la longitud y latitud. Que con eso podemos trabajar, ¿no? En el Google Air. Para no hacerlo tan largo el video, en un siguiente se va a explicar cómo, cómo insertar esos puntos en el Google Air. ¿No? Por acá lo tenemos. De manera que se pueda ver una ruta. Y también se puede compartir para, para que alguien más, desde otro ordenador o PC, lo puede ver, ¿no? Por ejemplo, aquí ya, me había hecho más antes, ¿no? De acá. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo rutear los puntos? ¿Cómo insertarlos? ¿Cómo guardarlo en un archivo CSV? Y un... Y exportarlo en un archivo que se pueda ver desde otro PC. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Compartir la información. Espero que les sirva esto. Gracias. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.